¿Cuándo fue la muerte de Cincelejo? Y ayer fue el último que lo vi y hablé con él y pues me respondió, pero ahí con la cabeza me respondía, pero bueno ya, ahí pues mi hermano ya acabo de morir. Interrumpimos esta canción señores para contarles una noticia de última hora aquí en Olímpica, la emisora que se metió en Bogotá y además confirmando el lamentable fallecimiento del maestro Calixto Ochoa. Hace pocos minutos conocimos la noticia en la costa norte colombiana y tenemos en línea a quien le enviamos nuestro mensaje de condolencia sentido. Ya hemos sabido hace algunos días del estado de salud del maestro Calixto Ochoa, pero lamentablemente no soportó más la penosa enfermedad por la que estaba pasando. Rolando Ochoa, hijo del maestro Calixto Ochoa en Olímpica Estéreo, bueno los saludamos y de verdad con nuestro mensaje de condolencia por esta noticia triste que enluta hoy a la música en Colombia. Gracias Nadia, gracias, gracias a todos, bueno un día muy triste para nosotros y no solo para mí, para el folclor, para sus amigos, para sus hijos, para todo. Y dándole gracias a ustedes por el apoyo de siempre a sus canciones, porque sé que lo que hicieron de corazón en vida, que es lo importante, lo ayudaron, lo que hicieron, le colocaron sus canciones, bailaron con sus canciones, lloraron, dedicaron sus canciones. Y yo pienso que es el recuerdo más bonito que queda. Bueno Rolando, ¿y cuál es el recuerdo de usted como hijo, como uno de los hijos menores de Calixto, de Jesús Ochoa Ocampo? Bueno, lo que más me va a marcar la vida es que ayer en su estado ya de que estaba como ido en todo el día, no le contestó a nadie, a nadie. Y yo llegué a las 11 de la noche a la clínica, me dijeron, él está ahí dormido, él te escucha, pero no esperes que pronto que te responda. Y cuando le dijeron, maestro, tiene visita, y él abrió los ojos y cuando me vio empezó a llorar. Yo le dije, no papi, no llores, no llores, que yo me venía a verte llorar, yo vine fue para que te animes, para que te animes, y le dije que no tuviera miedo, le dije, no tengas miedo. Tú sabes que ya Dios hizo su obra, le dije, Dios ya te perdonó, tú sabes eso, ¿verdad? Y me dijo que sí, con la cabeza. Yo le dije, bueno, ya oraste como te dije, que oraras, y me dijo que sí. Le dije, bueno, entonces ya hiciste eso, ya no tienes nada que temer. Este, ya Dios está ahí, contigo, así que no tengas miedo de nada. Rolando, ¿cuál es el mensaje que usted, como dijo de Calisto Ochoa, le envía a los miles de seguidores y admiradores de su papá? Bueno, recuérdenlo con mucha alegría. Fue una persona de lo más noble del mundo. Eso fue lo que él me enseñó, que en la vida, por mucha fama que tengas, no mires a los demás por encima del hombro. Si simplemente somos seres humanos, que Dios nos dotó de una condición especial, que hacemos música, pero por eso no te hace Superman ni te hace un superhéroe, simplemente te hace un don especial con el que hace sonreír y con el que hace bailar a la gente. No eres más que nadie, ni eres menos que nadie, simplemente es una persona con algo especial, con algo muy especial, que es lo bonito, que hacemos música. Y con la música ustedes ríen, ustedes bailan, ustedes lloran. Sí. Entonces, no es más, no es más, la música es algo hermoso. Y la palabra fama, la palabra fama es algo que se ha inventado el hombre. Claro. Quizás para qué, pero la fama no es nada más que el cariño de un pueblo, un pueblo que a veces no se toma una foto con el papá de ellos para pedirnosla a nosotros. Eso es la fama, es algo hermoso, es algo bonito, y así lo deberíamos mirar todos. Claro, y de la personalidad de Calixto Ochoa, ¿qué se puede destacar? ¿Cómo era? ¿Era de mal genio? ¿Era estricto? ¿Era cariñoso? No, ese señor paraba mamándole gallo a cualquiera, él era muy mamador de gallo, era una persona muy jocosa, era una persona muy cariñosa. Él a veces, yo le decía que alguien de la calle le pedía dos mil pesos y se los daba, y yo se los iba a pedir y no me los quería dar. Entonces, él era así, él era así, él era más de su pueblo que de uno, y siempre fue algo que, es algo que siempre recordaré, y es lo que siempre le aprendí a él, a ser así. ¿Por qué le decían calabacito? Bueno, era un disco que él hizo que se llamaba Los Calabacitos Alumbradores, una canción que fue muy polémica hace muchos años, porque cuando él la hizo, en el pueblo se ofendieron, entonces cada vez que lo veían pasar le tiraban piedra al carro de él. Pero él después pudo hablar y llegar a la plaza y hacerles una presentación y les explicó el porqué de la canción, y pues ahí se arregló todo, entonces quedó Calabacito, Calabacito y Choa. Rolando, ¿cuántos hijos se deja el maestro Calabacito y Choa? Somos nueve por todo, seis mujeres y tres hombres. ¿Y de todos, bueno, músicos, artistas de esta familia? Pues solamente mi hermano César y yo, y mi hermano Calitico, que él a veces va a tocar por ahí con el grupo de... A los tres varones se fueron con la noche. Sí. Bueno, pues Rolando, de verdad, nosotros lamentamos mucho el fallecimiento del maestro Calixto y Choa. ¿Van a ser sus exequias en dónde? ¿En la ciudad de Valledupar? ¿O se lo van a llevar de pronto para su tierra natal? ¿Para Valencia de Jesús? Su petición siempre fue que él quería que lo enterraran en Valencia. Valencia de Jesús. Valencia de Jesús. Sí, yo me imagino que yo estoy aquí en un hotel todavía, yo no me... Bueno, de pronto por hogar, la gente llamando a preguntar y a dar de su sentimiento, a expresarlo, pues... No he podido ni siquiera bañarme, ya voy a bañarme para poder irme para la clínica. ¿Usted está en dónde, en Valledupar? No, yo estoy en Ciencelero, yo llegué anoche. Claro. Y finalmente, pues, ¿qué fue lo que le pasó al maestro? ¿Qué le falló? ¿Los pulmones? ¿De qué está...? No, lo que pasó fue que él le dio una isquemia hace cuatro días. Sí. Le dio una isquemia, sí. Entonces, se estaba quedando sin oxigenación en el cerebro y ayer bronco aspiró. Claro. Y lo que él bronco aspiró se le fue a los pulmones, le causó una infección en los pulmones, que fue lo que lo dejó así. Hoy le iban a empezar una diálisis, pero ya las de sangre, las más fuertes, para que mejorara ayer. Pero yo, en realidad, yo, mi corazón, yo sabía que él no iba a aguantar eso. Ayer, cuando yo lo vi, lo vi muy débil, ya yo dije, no, mi papá no aguante. Mi papá no aguante. Bueno, Rolando, como hay que despedir a los grandes y, sobre todo, como su padre, que es uno de los juglares, ¿la canción del maestro Calexto Ochoa, que para usted significa todo? Bueno, hay muchas canciones que quedaron en el corazón y hay canciones que a él le gustaban muchísimo. Me imagino que en una canción que él lo dejó todo, que se llama Sueño Triste, que la grabó Diomedes. Pienso de que ahí, él hace más de 30 años, dijo todo lo que iba a pasar el día de hoy. Entonces. ¿Cómo así? Sueño Triste, prácticamente estaba haciendo como una, ¿qué? ¿Una premonición? Sí, él dijo, en la revelación de un sueño, yo presenciaba a mí cada vez, pero esto sería un misterio, porque yo amanecí grave, el día en que muera ese negro, quedara de luto el valle. Vea, pues. Rolando, usted le está haciendo un homenaje a su papá hace rato y lo está haciendo con varios artistas. Cuéntenos ese homenaje, ¿para cuándo estaría saliendo? ¿Quiénes vienen ahí? ¿A quiénes ha invitado? Bueno, Dalia, no sé si sea el momento, pero a veces tengo mucho coraje, mucho coraje, porque hay muchos, como lo dije ahorita en Cacica, le dije, hay muchos artistas que todavía nos miramos como artistas y no como amigos, porque eso es lo que pasa. Claro, o sea, yo me imagino que ahora los verás en la plaza, llorando y haciendo pendejadas. Eso es cierto. Haciendo, porque a mí me gusta hacer directos. No voy a decir nombres, porque no, pero sé que los artistas que fueron al homenaje, fueron de corazón, fueron de corazón aún el maestro Jorge Oñati, con todo y lo difónico que fue. Porque si tú hubieras visto esa escena, te hubieras conmovido la vida, porque era un señor que cantaba llorando, cantó llorando, en la canción que le pusimos a cantar la cantó llorando, los saludos los tiró llorando prácticamente. Y ver el corazón que le metió Ñate, yo no miré si estaba difónico, sino el esfuerzo que ese señor hizo por ir. Yo dije, ya después de que mi papá muera, ya que quiera ir, pues que vaya. Pero no era el hecho, el hecho era que ya este homenaje hubiera estado afuera cerrado. Claro, pero hay muchos que les ha tocado... No, Dalio, yo no te cuento. Hay muchos que les ha tocado rogarle para que vayan, ahorita sí van a aparecer. O sea, qué estupidez, qué estupidez, qué estupidez, o sea, es la cosa más absurda de la vida. O sea, ¿por qué tuvieron que esperar hasta este momento para decir, ahora sí voy a meter la voz? Ya, ¿para qué? Es que me dan ganas, Dalio. De decir los nombres, ¿y por qué no dices? No, no. Dígale una vez, dígale una vez, Rolando. No, es que yo no necesito decir nombres, cuando ustedes escuchen el homenaje van a saber quiénes no cantaron. Sí, claro. Y ustedes mismos sacarán sus conclusiones. Porque es que me dan ganas de ya decir, ya no quiero nada, o sea, voy a cerrar ahí nomás. Y los que cantaron de corazón, pues ahí estuvieron de corazón. No, y los que hicieron el homenaje sí deben salir, porque fueron los que participaron de corazón. Ya no dejen entrar a ninguno. Ya, yo no voy a... Yo, los últimos, y yo sí sé que por compromiso no pudieron asistir, fue el maestro Villazón, el maestro Farid Ortiz, el maestro Beto por su condición que le dio algo de salud, y el maestro Poncho que me dijo que cuando él regresara de la finca, porque estaba en una finca, él iba a meter la voz de hoy, de hoy a mañana. Farid me dijo, hijo, no se preocupe que yo el miércoles en la noche, así llegue cansado porque llego de Turbo Antioquia, pero como llegue yo voy a meter esa voz. El maestro Villazón ayer casualmente me llamó él mismo, me dijo, maestro, este hijo, no se preocupe que el jueves temprano, así sea en la mañana, yo voy y le canto. El maestro Poncho y Orjito también me dijo, hermano, discúlpame, no he podido oír, pero llamaban, llamaban ellos a decirme, bueno, otra de las personas que sí sé que estuvo muy pendiente, porque también por los compromisos, me dijo, negro, envíame la canción que yo la canto aquí en Miami y yo te la envío, pues, Silvestre, pues, yo sabía que él estaba enredado y yo sabía que de pronto ahora que viniera de lo del Grammy, él me iba a enviar la canción. Pues bien. Pero bueno, son cosas que quedan ahí como en el aire, pero, como te digo, hay artistas que todavía nos miramos como artistas y esto es lo que tiene jodido al género vallenato. Entonces, pero yo quedo así, mejor me callo para no pecar. Venga, Rolando, ahora que falleció su papá, ¿usted ha pensado en incluir en este trabajo discográfico algún tema que a él le encantara, que le fascinara y que no obtuvo tanto éxito comercial como otros? ¿O que no pudo grabar en algún momento? Sí, hay una canción que él hizo, que él hizo, él se la hizo a sus seguidores, oíste, y yo la tengo con muy mal sonido, está en el valle y casualmente quería dejarla así, así sonara mal, no importa, pero es el recuerdo que él lo tenía con su voz y con su acordeón. ¿Cómo que llama la canción? ¿Cómo que se llama? Bueno, pero usted la rescató, Rolando, usted lo rescató o él se la entregó. Sí, sí, no, esa la tenía guardada la señora y nos la hizo llegar, nos la hizo llegar allá al estudio, yo le logré meter la caja, la guacharaca y la conga, y más o menos decía, hoy quisiera darle la gracia y un millón de agradecimiento a ese público que me ha dado su cariño en todo momento, algo de lo que me acuerdo así, que decía que le daba muchas gracias por haberlo apoyado, que la vivencia de un buen presente era lo que le iba a labrar un buen futuro a él, él quedaba como que tranquilo porque él en sus momentos de todo el público lo apoyó, fue algo muy bonito, es muy bonita la canción, yo se las voy a mandar en estos días, voy a esperar que pase todo esto y yo te las envío para que ustedes la tengan como un bonito recuerdo. Bueno pues Rolando Ochoa, en nombre de todo el equipo de Olímpica Estéreo Colombia, en nombre del equipo de Olímpica Estéreo en Bogotá, nuestro mensaje de condolencia para su familia.